Mientras los revolucionarios marchaban, Juan Guaidó se juramentó como supuesto presidente interino. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Las reacciones no se hicieron esperar. Que nadie votó por esa persona. Nadie votó. Se le invitó a unas elecciones y no a una convocación nacional de unas elecciones y no asistieron. No participaron. ¿Cómo ahora ellos quieren asumir una autoridad que no participaron? Yo voté por Maduro. Mi voto es por Maduro. ¿Quién votó por ese señor que se acaba de juramentar? Nadie. Es un error. Es un error garrafal. Oye, eso para nosotros es un chiste. O algo ilegítimo. Ese es un chiste para nosotros. El presidente de nosotros se llama a Nicolás Maduro Moro. Este es ilegal. Ya se pronunció el presidente del TSJ y dijo que todo acto de la Asamblea Nacional en desacato es nulo. Nuestro presidente es Nicolás Maduro. ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! Presidente no es el que quiera, es el que se lo gane, el que lucha, el que escucha al pueblo, el que anda con la gente, no un payaso. Primero te debe la cara a uno. En la plaza Oliari, el destino final de las movilizaciones, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, alertó del golpe de Estado en marcha. No les da absolutamente ninguna vergüenza violar la constitución que fue aprobada por nuestro pueblo. Ellos saben que en el marco de la constitución bolivariana no pueden hacer lo que están haciendo. Necesitan violar la constitución y nosotros estamos obligados a defender la constitución. El capítulo de usurpación apenas comenzaba. El pueblo se dirigió a Miraflores. El mandatario venezolano calificó de irresponsable la injerencia de Estados Unidos y su intención de dividir a Venezuela y promover el enfrentamiento entre el pueblo venezolano. Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo Yo creo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la república, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! Las acciones tienen sus consecuencias. Ya eso toca el campo de la justicia. Ya le toca a los órganos de justicia actuar apegado a la ley y a los códigos de Venezuela. Ya ese es un tema de la justicia para preservar al Estado, al orden democrático y a la ley venezolana. Los chavistas seguirán en las calles para alzar sus voces y defender a su presidente, Nicolás Maduro.